Toshiki Kawada y Mitsuharu Misawa eran compañeros de la misma secundaria, amigos inseparables que tienen el mismo deseo, ser luchadores profesionales. Misawa tiene un año más que Kawada, así que esto lo convertía en el enzo superior según la cultura escolar japonesa. Ambos tenían pensado graduarse e ir a entrenar algunos de los dojos que habían en ese momento. Misawa convenció a su amigo de ir al dojo del Japan Pro Wrestling, ya que Kawada quería ir al de New Japan Pro Wrestling, y entonces fueron y comenzaron a entrenar. Después de años de preparación, Misawa logró debutar en 1981, Kawada por el otro lado debutó en 1982, pero eso no impidió que demuestren su potencial, por lo menos para uno. Mitsuharu Misawa y Toshiki Kawada tuvieron su primer lucha en 1982, lucha a la cual Misawa ganó. Después de eso, se enfrentaron otras tres veces más entre 1982 y 1983, las cuales todas fueron victorias para Misawa. En 1983 se disputó la Copa Lucez entre jóvenes luchadores del Japan Pro Wrestling. El premio de esta copa era una excursión a México como aprendizaje, ya que en Japón hasta el día de hoy se acostumbra llevar luchadores jóvenes y prometedores a otros países para que se familiaricen con el negocio de temprano. En esta copa habían siete participantes, entre ellos Pestujaro Misawa y Toshiki Kawada. Acá se empieza a notar algo en las carreras de ambos. Una división, una especie de diferencia, como una pared. En la Copa Lucez, los puntajes finales muestran algo. Mientras que Misawa está en una posición favorable, un segundo lugar por abajo de Shinro Ko Shinaka, Kawada está en el último lugar. Mientras que Misawa ganó varias luchas, Kawada no ganó una lucha. Como ya que hablamos antes, el premio de la Copa Lucez era una excursión a México. El ganó llevar el Consejo Mundial de Lucha Libre a entrenar y luchar en exhibiciones. El ganador fue Shinro Ko Shinaka, que fue a México, justamente. Pero por donde ya ganaba alguien más fue a México, que demostró mucho potencial en la Copa y su desempeño impresionó más de uno. Baba indicó que Misawa vaya a México también, y la orden de Baba es sagrada. Entonces... Mientras que Misawa se va a México a pulir sus habilidades y aprender negocio aún más, Kawada tiene que sobrevivir a excursiones de mala junta, en promociones canadienses y estadounidenses de mala muerte. Y no puedo ver hasta que lo llamen, ya que en Japón eso se considera sacrilegio. Mientras que Kawada se tenía que quedar en esos lugares, Baba le levantó el teléfono y llamó a Misawa para que éste tenga un rol primordial en All Japan como el nuevo Tiger Mask. Y si antes había una pared, Baba acababa de construir un muro. El nuevo Tiger Mask era la estrella que Baba estaba construyendo y le estaba haciendo ganar lucha tras lucha para esto. En las conferencias de prensa, Tiger Mask salía junto a Baba. En las luchas, sigue siendo su nivel. Y era tanto el empuje que le daba Baba a Misawa, que en un momento dado hizo equipo con la cara de All Japan, Jumbo Tsuruta. Gracias a este empuje, a Tiger Mask se le sumaron varios logros, entre ellos campeón junior internacional de la NWA, campeón pareja de PWF, cuando llevamos ruta, y campeón pareja Soleilla, junto a Kenta Kobashi. Y Kawada... Kawada estaba igual. O peor. Los hices de la carrera de Kawada ya habían pasado y ya era hora de que gane algo. Pero no lo hacía. Perdía. 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 Fue hasta 1987 que Tenryu invitó a su alumno a su stable, Revolution. Y de este momento, Kawada tuvo una relación en su carrera. Empezaron a dar luchas, empezó a tener buenas performances, y parecía que el destino le estaba sonriendo por la primera vez. Pero su amigo era mejor que él, y estaba un paso adelante. Como pasó cuando le eran el don de ser Tiger Mask, un efecto mariposa generado por la salida de Kenichiro Tenryu y el puesto de oponente de Jumbo Tsuruta vacante, ocasionaron que Giant Baba vuelva a llamar a Misawa para darle la noticia. Tiger Mask II se iba a desmascarar y se iba a volver el Lace de All Japan Pro Wrestling. Gracias a este empuje colosal del mismo Baba, este hizo que Misawa rete al mismísimo Jumbo Tsuruta en una lucha uno contra uno y le gane. Desde este momento inició una guerra entre la facción de Jumbo, Tsurutagan, y la facción de Misawa, la legendaria Super Generation Army, conformada inicialmente por Mitojano Misawa, Toyoki Kawada y Akira Tauwe. Gracias a esta facción empezó a crecer algo peligroso dentro de Kawada. Ya viajaba de lado de los colores aleatorios y vestía sus mayas negro y amarillo, celando el peligro. Así fue como, en el medio de la rivalidad entre Jumbo Tsuruta y Mitsuharu Misawa, nació Danger Skate, Toyoki Kawada. Pero a nadie le importó, ya que él era el compañero de Misawa. Y hablando de compañeros, Jumbo Tsuruta se metió en la cabeza de uno de los miembros de la Super Generation Army, Akira Tauwe. Este, bajo su tutela, traicionó a su equipo y a su generación, formando una hostilidad aún más grande entre las facciones. Toyoki Kawada vio eso y empezó a tener luchas contra Tauwe solamente. Y algo estaba pasando con Kawada, estaba mostrando un estilo más recio y peligroso, un contraste con el estilo aéreo y técnico de Misawa. Kawada y Tauwe tuvieron una rivalía intensa con luchas sangrentas y uno de mutuo. Pero además de unos aplausos, a la gente no le importaba su pelea de segundones. La gente que iba a las noches de Nippo en Budokan no iba por ellos. Iba por Misawa o iba por Tsuruta. 1922. Tsuruta está fuera del Japan Pro Wrestling pudo una enfermedad. Baba se queda sin Ace y tiene que improvisar como hizo anteriormente. Pero esta vez vino preparado. Stan Hansen gana el campeonato de Tripe Corona vacante y tiene un reinado aplastante. Les gana tanto a Kawada como a Misawa respectivamente. Para diferencia de Andrewskei, Misawa parece ser cada vez más apoyado por la gente. Cosa que no pasó con Kawada, ya que pierde un poco el interés en él. Cabe destacar que el primero en tener una oportunidad por el campeonato de Tripe Corona es él, pero pierde y es una lucha que se recuerda más por su ruta. Entonces, Baba desea apretar el gatillo y una noche de Nippo en Budokan, el Guerrero Esmeralda cementa su legado para siempre, ganando por primera vez el campeonato de Tripe Corona, derrotando al Gage. Mestojo a Misawa con un codazo letal no queda Stan Hansen y consigue llegar a la cima, y de este momento no hay quien lo pare. Y entonces, la primera defensa de Misawa como campeón de Tripe Corona es contra su mejor amigo, Toshikei Kawada. Pero no importa lo que considere Misawa, Kawada no está acá para jugar juegos. Después de mucho tiempo tiene una oportunidad y no la va a echar a perder. El eterno segundón, el compañero, quiere saborar la victoria y conseguir lo que se merece. Hay una tensión entre Misawa y Kawada al inicio de la lucha, como que algo no está bien, como que algo va a pasar. Es una espera larga e intensa en la que ambos no saben qué hacer, y cuando parece que va a haber calma, llega la tormenta. Les hablé del nacimiento de Dangerous K, pero este momento, este segundo, este movimiento, marcó su renacimiento. Misawa se queda aturdido, no entiendo por qué pasó eso y Kawada lo va a buscar, pero Misawa se defiende. Ambos luchadores son inundados por el odio y la lucha tiene un clima intenso, donde ambos se dan con todo lo que tienen. Kawada se cansó de hacer la sombra, el compañero y el amigo, y está yendo por la cabeza de Misawa. Está dispuesto a hacer todo lo que sea posible para ganarle, y ambos hombres lo saben. Se olvidan de todo su pasado juntos, porque acá lo que importa es la triple corona, y más importante, el puesto de Ace. Y Kawada, Kawada suele quedar corto. Aunque intente todo, aunque sea serio y esté en su límite, tiene que admitir, callado y con la cabeza agacha, que él es bueno, pero no tan bueno como Misawa. Y esto, esto lo hace perder la cabeza. En la lucha siguiente, junto a Misawa y la Super Station Army, muestra un comportamiento más errático, desinteresado, peligroso, violento y desesperado. Ese demonio dentro de Kawada está creciendo en la velocidad increíble, y estamos viendo quién es realmente Dangerous K. En una rueda de prensa, poco después de esas luchas, Toyoki Kawada iniciaría su camino solitario, separándose indefinidamente de la Super Station Army. 12 de Abril 1993, Toyoki Kawada, ya que el Atawe tiene otra de sus luchas brutales, y de alguna manera la gente está interesada, aunque sea un poco. Después de un empate por límite de tiempo, Kawada hace lo que años se vea imposible, le da la más ansiedad de respeto a Kiratawai, y Tawai hace lo mismo. Y esto es un detalle gigantesco. Kawada está haciendo los pasos de Tawai al separarse de sus compañeros e ir por un camino solitario, pero a Tawai en ese momento le ha ayudado a Yure de Zuruta. Pero no, es imposible que Kawada y Tawai se unan, estaría trayendo a su generación después de tantas luchas. Dangerous K no es así, pero justamente como su nombre indica, hizo falta un mes de esa lucha para que se arme un equipo peligrosamente endemoniado. Desde este momento en adelante nace probablemente el más grande equipo de lucha libre, la Holy Demon Army. Y la Holy Demon Army no quiere jugar, se hace sus objetivos y los tiene en mente todos los días. Esta unión es para detener a Misawa y acabar con su ascensa, y para llegar a Misawa tienes que llegar hacia la Super Station Army. La primera lucha de la Holy Demon es contra la Super Station Army, pero conformada por Kenta Kobashi, Tsuyoshi Kikuchi y Satoru Asako. Pero aún así, vale. Kawada y Tawai arrasan con el equipo de Misawa, pero falta arrasar con Misawa. Y por eso, en su primer encuentro en solitario después de la separación de Kawada, este logra tener sus manos en el rey y busca su corona. En el año, en 1924, arranca con una oportunidad por la triple corona. En la lucha más grande de la historia, posiblemente Tawaii Kawada tiene otra oportunidad contra el pitujaro Misawa, en una arena en que canta más su nombre que el de Misawa, en una noche que es suya y tiene su nombre escrito por todos lados. Y aún así, la realidad ha chocado con Kawada en forma de Attack of the Driver 91. Parece que no es salvación para el interior skate. Está condenado a ser la sombra de Misawa. Pero igualmente, ¿por qué es tan importante el ganar la Misawa? ¿Qué significado tendría esto en su vida? No es secreto que la sociedad japonesa trabajadora es una de las más exigentes a nivel mundial. Es un sistema roto y tradicional que no perdona y obliga a sus habitantes a ser parte de una sensibilidad masiva. En la lucha libre, más de los 90, este comportamiento se nota mucho. Con cadencio excesivo, con frillas de prensa, el no poder actuar como uno quiere por el que dirán. Eso afecta tanto la mentalidad de un luchador como el intérprete. Tojeki Kawada es uno de los luchadores que más ejemplos da de esto. Al ser durante toda su carrera la sombra de alguien más, es difícil que realmente te tomen en serio y que realmente te valoren. Kawada tuvo que dejar de lado su amistad con Misawa por consecuencia del destino y de esta misma rutina de trabajo que tanto le quitó. Kawada no traicionó a Misawa. All Japan Provesting traicionó a Kawada. 1928. Tojeki Kawada y Mitsuharu Misawa tendrán una lucha más. Se escucha un rush y los primos acordes de Hollywood inundan el Tokio Dome con los clásicos clásicos. Haciéndole el coro. Es una caminata larga hacia el ring. Hay algo raro. Fue una sensación de que quizás soy, sí, quizás se dé, pero no. Kawada no va a ganar el Tokio Dome. ¡Gracias!